Nada que pues ya pasamos el día bien chévere y ahora hay que asegurar eso bien para que no se salga, mira, sea responsable, además que eso bien el ayunito Mira, bien aseguradito que si uno frena o algo eso se mantenga, mira, firme Faltó un pañuelito pero le puse esto coloradito aquí, ve, para que llame la atención un poco Porque la gente va a ver esos calles ahí, posible que esté ciego, pero siempre es bueno asegurar con todo el que, mira, pateca de las pequeñas ¿Sabes? Tata, que eso quede prensado con el nudito chino, ahí está Ya sabes cómo es, ya no está moviendo muchachos, ya no está moviendo Tírale el otro mi hermano, eso es, asegura eso, así me gusta, asegura eso bien chévere para ahí Ayunito, ahora la pilla y cómo queda Acicalao, dale, métele el torque, la pateca en miniatura Pateca, 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 ya sabes, aseguradito El nudo chino, no se te olvide, siempre es importante Ese es el seguro doble por si falla la pateca, ok Está todo, nos fuimos, vámonos Vamos mi gente, vamos por ahí para abajo Ahora sí, ya usted sabe cómo es, pasamos la tarde bien Que el señor nos proteja por ahí, vamos a ver si seguimos tranquilos por ahí Tranqui, nos fuimos No, 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 no